¿Alguna vez ha creído que el café da gastritis o da migraña? Hoy, El Espectador se encuentra en Cafés de Colombia Expo 2024 en Corferias para desmentir alguno de estos mitos. Acompáñenos. La creencia que todo el mundo conoce es que impide que uno duerma. Hay gente que sí de verdad dice, tomo café y no puedo dormir. Entonces, es como más del tipo de organismo y la mentalidad que tenga la gente frente a la concepción de que si me tomo un café me va a hacer daño. El café, pues como de hecho tiene mucha cafeína y la cafeína es lo que hace que nos mantenga despiertos, activos. Mi mamá me dijo que de chiquita no tomara tanto café porque me podía poner los dientes amarillos. Si es un café de buena calidad, bien tostado, no tiene por qué manchar los dientes. Que el café te causa acidez, he conocido gente que al café le causa dolor de cabeza, les da migraña. Es porque está consumiendo café de mala calidad, que está con mezcla de pasilla y todos los residuos de café seco, café mal elaborado, café verde. Entonces, por esa razón da dolor de cabeza y la astrita. Si se consume un café de especialidad, no va a tener nada, al contrario, le va a ayudar. La cafeína hace daño y en procesos después del cáncer hace muchísimo daño también. Es buenísimo tomar café, especialmente café de buena calidad, bien tostado, con dos medios que tienen un alto contenido de antioxidantes, que nos ayuda a mantener libres de radicales libres. ¡Suscríbete al canal!